La actriz Carla Sousa protagoniza la comedia romántica Todos Queremos a Alguien, cuyo eje central es el amor en sus diferentes formas, así como la complejidad de las relaciones humanas. Cuando uno ve algo así en la película, subconscientemente ya no te sientes sola. Dices, ah mira, yo también, yo no estoy sola en el mundo. Y creo que muchos de los inmigrantes allá justo no quieren sentirse solos. Y esto es la gran parte, la forma en la que podemos ayudarlos a sentir que no están solos. Como productora realmente lo que más me llamó la atención fue, era una película que unía estas dos culturas, sin unirlas de una forma que ya estamos como en fin, trillado. Es una historia de un inmigrante en Estados Unidos representada dignamente. Catalina Aguilar Mastretta, directora del filme, celebró llegar a la pantalla con una comedia inteligente, en la que el tema del amor es el pretexto para hablar de otros asuntos de fondo, como la migración. Esta película es muy personal, le tengo una parte de mí muy vulnerable, porque finalmente es lo que creo del mundo de alguna manera, que las cosas que creemos, de por qué queremos a la gente o cómo la queremos, son siempre móviles, siempre complejas y por lo tanto mejores. Y por eso vale la pena perseguirlas todo el tiempo. La directora confía en que esta historia no solo gustará en México, sino también en el vecino país del norte, donde estrenarán unas semanas después. Todos queremos a alguien se estrena este 10 de febrero, y cuenta además con las actuaciones de José María Jaspic, Alejandro Camacho, Ben O'Toole, Casey Clive, entre otros. ¡Notimex!